Jorge, cuesta mucho centrarse en eso porque es que el fallo de Arnautovic es garrafal. O sea, es garrafal. No, pero yo me refiero en la defensa de ajustes. Cuando aparece Lautaro, tiene que perseguir Xavi. No puede dejar limpiamente que se acomode Iñaki y te haga tac y se la presente como le presentó la pelota. Y después, bueno, Wichel no llega y Hermoso mira, se le metió a Arnautovic entre los dos. Pero bueno, esa devolución ya es fútbol. ¿Firmáis el empate? Sí. Sí. ¿Jorge? Sí, 0 a 0. El balón en el lado sobre él. Lautaro, Lautaro mano a mano. Le puede pegar Lautaro, le pega Lautaro. Para Oblak, le queda Arnautovic. ¡Gol! ¡Del Inter! Marca Arnautovic aprovechando el rechace de Oblak en la parada a Lautaro. Vaya error de Reinildo. Vaya error. Que perdió un balón importantísimo en el centro del campo. Marca, el Inter se adelanta en el Giuseppe Meazza. Cuarto Arnaut, de altísimo riesgo. Y Oblak magistral, eh. Oblak magistral, eh. Oblak, por favor. Lo que acaba de ser Oblak. Escúchame, hermano. Reinhildo, por favor, Reinhildo, ¿qué haces? Sí, pero, ¿qué haces? Pues otra vez, mal entendido entre Reinildo. No, no. Parecía que se había salvado en la primera. Hoy a puntito estuvo de sacar la línea de gol Samulino. Y el 15, ¿quién era? El 15, que habilita a todos. ¿Quién era el 15? ¿Cómo es? Sí. No, Sabi también habilita al fuera de juego, pero... No, el gol no. Ya Oblak no puede hacer más, hombre. No, no, no. No se va a multiplicar. El rebote, no. ¿Qué quiere que haga? No, el gol no puede hacer más.